Amor Amor Vida de mi vida Amor Dueña de mi corazón Amor Vida de mi vida Amor Dueña de mi corazón Amor Yo te llevo Aquí en mi pensamiento Y te guardo Aquí en mi corazón Para mi Nunca pasa el tiempo Amor Porque te amo Como si fuese ayer Amor Vida de mi vida Amor Dueña de mi corazón Dueña de mi corazón Te quiero Con tanto sentimiento Y venero Nuestro bello amor 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 Vida de mi vida Eres tú Quien colma mis anhelos Y te venero amor Como lo manda Dios Amor Amor Vida de mi vida Amor Amor Dueña de mi corazón Amor Dueña de mi corazón Amor Dueña de mi corazón Eres tú Quien colma mis anhelos Y te venero como lo manda Dios Para mí nunca pasa el tiempo Porque te amo como si fuese ayer Amor, vida de mi vida Amor, dueña de mi corazón Te llevo aquí en mi pensamiento Y te guardo aquí en mi corazón Yeah!